Que de manera especial agradezco a Alejandra, mi pareja, que siempre me está apoyando y siempre está conmigo en las buenas y en las malas y que para mí es una gran mujer. Gracias, Fanny, porque eres lo mejor de mi vida y gracias por estar a mi lado, así como a toda su familia que hoy me acompañó. Gracias a mis jueves que están por allá, vamos a seguir disfrutando de este cumpleaños y de veras, pásensela bien y hay que bailar porque esos son los días que tenemos que estar alegres. Muchas gracias.